El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.